Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Mantengas informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Sugieren a Cancillería retirar personal dominicano de Haití. Leonel Fernández le advierte al oficialismo que el juego aún no ha terminado. Y Abel Martínez dice si usted no vota está permitiendo que un picapollo y dos mil pesos decidan sus próximos cuatro años. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios por favor, en el nombre del presidente, en nombre de corazón, ayúdanos por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp. Ocho cuatro nueve seis veintiuno ochenta y cuatro veintiuno. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa de trescientos pesos llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en treinta y un provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red Líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de treinta y cinco modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Las pandillas se han apoderado de las calles de la capital y en ese momento estábamos hablando de al menos cinco muertos. Este fin de semana la cosa se intensificó y Haití está en estado de emergencia y en toque de queda. El primer ministro interino Ariel Henry estaba en Kenia, no ha regresado todavía a Haití, firmando un acuerdo para que envíen los policías que lideran esta misión de la ONU. Pues la República Dominicana de cierta manera se ve afectado por esta situación y la mañana de este lunes tuvieron que ajustar la seguridad en el mercado fronterizo. Lo que nosotros vemos aquí es que el mercado está fluyendo de manera normal. Lógicamente vemos que el SESFROM, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, y el Ejército, los organismos de inteligencia, pues, han redoblado la vigilancia. Pero todo está fluyendo de manera normal. Lógicamente no vamos a esperar una gran cantidad de comerciantes ni compradores haitianos, pero esa es la situación que estamos viviendo debido a lo que está pasando en el territorio haitiano. ¿Ha bajado la asistencia? Sí, tenemos varias semanas que el mercado ha ido en baja, pero todo eso tiene un sentido de lo que está pasando en el territorio haitiano, lo que afecta a este comercio. Nosotros lo habíamos sugerido a la autoridad nacional. Y tomen medidas trágicas con los hombres, pero con las mujeres no, porque las mujeres no se han salido de la casa. Son más vulnerables. Entonces, yo creo que entiendo que las mujeres les dejaban pasar el chequear bien los hombres para seguridad nacional. Y aparentemente lo están haciendo. ¿Ha venido, no han venido clientes de Puerto Príncipe temiendo a la situación? No, tú sabes cómo está el tía ahora mismo que en este comercio. ¿Está venido el sol de ahí de Juana Mendes? Son de Juana Mendes y los campos por ahí. Pero vamos a esperar que la cosa sea mejor. ¿Usted espera que la asistencia sea buena, Marta, según me hayan pasando la sobra? No, va a ser como normal, pero que mejore un poco. Que mejore. Hasta el momento ha estado... Ha estado medio tímido. Ha estado floja. Sí, sí. ¿Su nombre? Porfirio Fernández. Según las autoridades dominicanas, la frontera está totalmente protegida y reforzaron la seguridad. Aunque la mañana de este lunes habían informado que cerraron el portón fronterizo, pero más adelante desmintieron esta información. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sugiere a Cancillería retirar el personal dominicano de Haití. No es clara de cuál ha sido la situación que hemos tenido, o la que hemos tenido que luchar toda la vida. Siempre hemos dicho que la solución de Haití no está en la República Dominicana. Miren ya hoy, es la situación que se está viviendo en el vecino país. Y de este urge que organismos internacionales intervengan en Haití, o qué van a esperar, qué es lo que se espera, ya eso ha llegado al extremo. Es decir, hoy tenemos un ambiente en Haití que hace muchos años de ingobernabilidad, pero que cada día va empeorando y va empeorando y empeorando. Entonces yo creo que se hace necesario que por urgencia se ha intervenido ese país, esa nación, que está en los peores momentos de los últimos 20 años. Los riesgos para país como el nuestro. 3.700 haitianos se fugaron, peligrosos, delincuentes. ¿Qué haces con la frontera? Fíjate, nosotros estamos seguros y claros de nuestros organismos de seguridad nacional que están a la vanguardia. Sabemos la preparación que tienen nuestros militares. Es decir, para la República Dominicana nosotros estamos claros de que hay control. No habrá control de aquel lado de la frontera, pero de la frontera para que haya un problema, como nosotros sabemos. Y tenemos plena garantía del ejército dominicano, de las fuerzas armadas dominicanas. Nosotros sabemos que el país nuestro está bien resguardado por nuestras autoridades. Presidente, ¿no descarta usted que esta situación en la vecina nación, pues lleve a evacuar al personal dominicano, el diplomático, el que se encuentra allá? ¿Usted cree que es probable que se tomen esos controles? Bueno, yo entiendo que la situación diplomática, la cancillería y todo eso se venga analizando, ver lo más rápido que se puede hacer y que se... Porque aquí se va a guardar la vida de todos nuestros dominicanos y dominicanas que se encuentran en el territorio haitiano. Es decir, que entiendo que sí debe haber la preocupación y debemos buscar la forma de que todos dominicanos y dominicanas que se encuentran en el territorio haitiano También le piden a los dominicanos retornar a su país ante la violencia que vive Haití. Asimismo, lo hizo Estados Unidos. También cerraron la embajada. Cambiando de tema, vamos a hablar de política. Los candidatos están lanzados a las calles hace mucho tiempo, pero ahora se intensifica porque falta poco para las elecciones presidenciales y congresuales. El candidato presidencial por la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, fue cuestionado sobre las encuestas que se han estado publicando en estos días, donde la mayoría dan como ganador al candidato del PRM y presidente, Luis Abinader. Leonel Fernández le advierte al oficialismo que el juego no ha terminado. Con un 22% solamente del voto nacional, no puede hablarse de una verdadera victoria. El juego no ha terminado. Ahora es que empieza. Cuando el 78% de los electores no votaron para un oficialismo, se abstuvieron. Obviamente que las posibilidades son inmensas. Lo que se trata es de tener una estrategia que sea capaz de que ese sector, que está siendo muy afectado por las políticas desorientadas, desatinadas del actual gobierno, miren a la fuerza del pueblo y a la alianza del PRM con una buena elección. Y otro que estuvo muy activo este fin de semana fue el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Él incentiva al voto en estas elecciones de mayo y dice que si usted no vota, está permitiendo que un picapollo y dos mil pesos decidan sus próximos cuatro años. Cuando usted no vota, usted está dejando que un picapollo, que dos mil pesos, le imponga a usted el sistema de salud en los próximos cuatro años. Le imponga la educación en los próximos cuatro años. Que usted viva los cuatro años más en un estado de zozobra por la delincuencia. Por usted no ir a votar. Ahora, asumamos el voto de mayo. Asumamos el voto reflexivo. O votamos por quien te ha mentido, te ha engañado, promete y no cumple. Tiene la juventud desasitiada, como decimos para acá, para la línea. Porque no tienen oportunidades. No tienen empleos. Tienen que abandonar los estudios. O se van y lloran. Porque no hay oportunidades. El chino y su pareja, ¿qué es lo que quieren? Echar para adelante. Que este país eche para adelante. Porque tienen aspiraciones, quieren una casa, quieren un carro, quieren que su familia esté estable. Quieren tener empleados y que sus empleados mantengan a su familia. Y este gobierno lo que hace es exprimir, exprimir, exprimir el cuerpo de lo que quieren echar para adelante. Es el momento de decir, ya basta. Es el momento de dar el paso para que en mayo podamos transformar y cambiar a la República Dominicana en la República Dominicana que todos anhelamos. ¿Quién le dijo a usted que nacimos para vivir en la miseria? No, hay un país rico que tiene de todo ahora un gobierno que lo está administrando mal. Y esa mala administración y esa ineficiencia es sobre los hombros de cada uno de ustedes que recae. Y los partidos se están preparando para estas elecciones. Uno que no tiene filtro y que dice las cosas como piensa es el expresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal. Él dijo que van a desbaratar las carpas que estén en los centros de votaciones. Ahora, ahora era con una carpa frente. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a crear comité por el derecho del voto. Si usted pone una carpa frente a la Junta, frente a la dentro de la votación, se la vamos a desbaratar. Y que lo sepan desde ahora. No, no, pero espérese. ¿Cómo es la cosa? El que ponga... Nosotros tenemos comité para la defensa del derecho al voto. ¿Y los dirigentes del partido de la administración? No, 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 no. Nosotros, si ponen carpa frente a los centros de votación, las vamos a desbaratar. ¿Usted está promoviendo violencia a Jaime? No, la que tiene que... Ah, entonces, ¿qué es lo que hay que promover? No, no, la democracia. Ajá, ¿y qué es la democracia? La Junta Central Electoral debe impedir eso. No lo vamos a permitir. Y que se sepa, y que se sepa desde ya, no lo vamos a permitir. O sea, no vamos a permitir que usted ponga carpa. Bueno, pues, lo grave es que la Junta se haga la desentendida. ¿Usted sabe qué es eso? Bueno, los partidos de oposición se están preparando luego de ver lo que sucedió en las elecciones municipales. El partido oficialista utilizó sus recursos y montaron carpas frente a los centros de votaciones. Y era más que evidente la compra de cédulas. Pero no nos podemos alarmar porque estamos acostumbrados lamentablemente a ver este tipo de manejo en los diferentes partidos. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, un hombre intenta quitarle la vida a su expareja de un disparo en Santiago. Familiares de un estudiante de Infotep asesinado para robarle están exigiendo justicia. E Hipólito Martínez afirma que fraude electoral en Santiago Oeste fue provocado por funcionarios de los colegios electorales. Esto y mucho más después de la pausa.